A ver pues y seguimos otra vez bajo las cámaras de Visar Vamos a mirar por acá este queridito que hay por nombre El Chico Y un saludo para toda la gente de Culiacán, Sinaloa y La Cruz de Lota Y dice más o menos, hace parito Aquí seguimos de barros, no podemos, no paramos Porque el humo que disfruto no se vive en todos lados Para que el sufrir a irme, mejor voy a divertirme Porque cuando no he seguido con eso, solo he de irme y de los sigo Soy el Chico y no por eso, tengo brincos, pero si también se ofrece Al mando de varios equipos, pero eso no es lo mío Para plencos y me pico, prefiero una cinturita que me lleve de besito A un buen carro le brincamos y al estereo le picamos Ponemos un buen corrido y al pisar en el me relajo No se diga de mis datos, de Whistler en mi vaso Y bailar con la tambora si da pereza O que ya no es gracias madre Mis hermanos sepan que esto, salió gallo Sepan que también le adora, aunque tenga pocos años Me navego en todos lados, de Culiacán a mi rancho Esa ya era mera cuna donde estaba mi tío Chapo No se diga de mi tío Chapo Se lo pasé quedamos, Ocurrido el Chico